Evangelio de hoy, miércoles 3 de octubre de 2018 Primera lectura, lectura del libro de Job Respondió Job a sus amigos Sé muy bien que es así Que el hombre no es justo frente a Dios Si Dios se digna a pleitear con él Él no podrá rebatirle de mil razones una Quien, fuerte o sabio, le resiste y queda ileso Él desplaza las montañas sin que se advierta Y las vuelca con su cólera Estremece la tierra en sus cimientos y sus columnas retiemblan Manda al sol que no brille Y guarda bajo sello las estrellas Él solo despliega los cielos y camina sobre la espalda del mar Creo la osa y orión Las pléyades y las cámaras del sur Hace prodigios insondables Maravillas sin cuento Si cruza junto a mí No puedo verlo Pasa rozándome y no lo siento Si coge una presa ¿Quién se la quitará? ¿Quién le reclamará? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuánto menos podría yo replicarle escoger argumentos contra él? Aunque tuviera razón No recibiría respuesta Tendría que suplicar a mi adversario Aunque lo citara y me respondiera No creo que me hiciera caso Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Llegué hasta ti mi súplica Señor Llegué hasta ti mi súplica Señor Todo el día te estoy invocando Tendiendo las manos hacia ti ¿Harás tu maravillas por los muertos? ¿Se alzarán las sombras para darte gracias? Llegué hasta ti mi súplica Señor ¿Se anuncia en el sepulcro tu misericordia? ¿O tu fidelidad en el reino de la muerte? ¿Se conocen tus maravillas en la tiniebla? ¿O tu justicia en el país del olvido? Llegué hasta ti mi súplica Señor Pero yo te pido auxilio Por la mañana Irá tu encuentro mi súplica Porque Señor Me rechazas Y me escondes tu rostro Llegué hasta ti mi súplica Señor Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo Mientras iban de camino Jesús y sus discípulos Le dijo uno Te seguiré a donde vayas Jesús le respondió Las zorras tienen madriguera Y los pájaros nido Pero el hijo del hombre No tiene donde reclinar la cabeza A otro le dijo Sígueme Él respondió Déjame primero ir a enterrar a mi padre Le contestó Deja que los muertos entierren a sus muertos Tú vete a anunciar el reino de Dios Otro le dijo Te seguiré Señor Pero déjame primero despedirme de mi familia Jesús le contestó El que echa mano al arado Y sigue mirando atrás No vale para el reino de Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amado Señor Que esta oración renueve nuestro estilo de vida Permite que sepamos cultivar con esmero nuestro corazón De modo que siempre sepamos responder a tu llamado Dándote el primer lugar en todo Único camino para lograr la santidad Amado Señor Jesús Danos la fuerza para aceptar todo lo que implique seguir tus pasos Sabiendo cortar con todo lo que pueda separarnos de ti Querida y amada comunidad De oraciones en video Todos los hombres tienen un ídolo Una persona a quien imitar Se sienten atraídos por su forma de ser Lo imitan en todo Buscan tener su misma marca de ropa Peinarse igual En fin Su porte gira en lo que es esa persona Estas a menudo son artistas o cantantes Pero hay algo que no hacen Poner límites a sus seguidores ¿Qué tendría Cristo para atraer tanto a las multitudes? No cantaba ni actuaba Lo único que hacía era dar a conocer el amor de Dios a los hombres Esa fue su gran arma para que muchos trataran de seguirlo Y aún hoy muchos jóvenes Hombres y mujeres Lo siguen como un ideal de vida En este evangelio se nos presenta a un Cristo exigente Quien pone la mano en el arado Y mira hacia atrás No es digno de mí Son bastante duras las palabras de la elección de Dios Por lo que comprenden Pero al mismo tiempo Donan una paz y una felicidad inmensa dentro del alma Porque se sabe que ha sido Dios mismo Quien nos ha llamado No todos aceptan el llamado con generosidad Sino que al sentir el peso Muchos lo dejan Dejemos que Dios hable en nuestro corazón Y si Él nos llama Digamos con sinceridad y generosidad Que queremos seguirle Aún sabiendo las dificultades que allí encontraremos Pidamos también Por las vocaciones Para que mande obreros fieles a su mies Amados hermanos La urgencia de predicar el reino Requiere una respuesta inmediata del candidato Que no tiene tiempo para enterrar a sus muertos Ni siquiera para decir adiós apropiadamente Para una cultura judía Que tomaba muy seriamente El entierro de sus muertos Y que tenía gran respeto a la familia Esta era ya de por sí un tema impactante Por parte de Jesús La pregunta es ¿Qué pasa con nuestro propio llamado a ser discípulos? ¿Será que nuestra propia historia refleja algo del dramático estilo de Jesús? Tal vez nuestro llamado a seguirlo Ha sido costoso en términos de nuestra familia O otras relaciones cercanas U otras relaciones cercanas Amado Señor Te seguiremos a donde quiera que vayas Esta es una hermosa y amorosa promesa Pero si depende de nosotros No tenemos la fuerza interior para seguirla Debes sostenernos con tus manos Día a día Para poder comenzar desde cero hoy Orar en este espacio Oraciones en video Es considerar la importancia de la libertad Como una preparación para escuchar la palabra de Dios Las personas que se acerquen a Jesús Son llevadas a comprender Cuán atadas están Pidámosle hoy a Jesús Que nos muestre Cómo podemos llegar a ser más libres Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido llegar con vida el día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias por el pan de cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones personales hacia ti Oremos también para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que su bendición cubra completamente nuestras vidas Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en video Nos alegra llevarte el Evangelio cada día Nos esforzamos para llevarte a ti Audio y video de calidad Pues la palabra de Dios lo amerita La enseñanza es el llamamiento más importante Pues Evangelio quiere decir Buenas noticias El Señor Nos manda a enseñarnos los unos a los otros Queremos seguir contando contigo Te invitamos a suscribirte a nuestro canal Y a compartir este video Para que la palabra y las oraciones de Dios Sigan llegando a muchos más hogares Gracias por ver el video